El envío vendrá de Elías Borrego En el área ya están los centrales de Ferro También los dos delanteros, los dos tanques que tiene arriba Gustavo Collioni Veremos como acaricia esa pelota Elías Para el envío Borrego, abierto vendrá Busca al Pupi Salmerón ¡Gol! ¡Gol de Ferro! Lo hizo el Pupi Salmerón Golazo de cabeza, acarició Borrego La clavó en un ángulo el Pupi Ferro 1, San Martín de Tucumán 0 Y vemos la ejecución de Elías Borrego El Pupi Salmerón que cabecea magistralmente Las marcas se tomaron en zona Pero del todo precisas Sube Catalán, por derecha con Acosta Lo busca a García El 10 pasa a García Cuidado en esta Ferro Atento, dando una mano Como toda la tarde, noche no Penal, cobró el árbitro En línea Penal, cobró en línea Para ejecutar el penal Acosta Kiriscocho, Acosta Se levanta la gente Bailo Frente a frente con Acosta Ahí penal para el Santo Tucumano Vamos Bailo Respete la línea, dice el árbitro Vendrá el penal Advierte a todos que no haya invasión Tres más Tres más Mirá cuándo viene a caer este penal, Gabriel Vamos Bailo que nos dan los tres puntos Vamos Bailo A ver, Acosta Acosta Gol de San Martín Increíble Cerca estuvo Bailo Derechazo cruzado Empata San Martín En el descuento Uno a uno Ejecución De Ya Murda Perc after Derechazo cruzado El formato Ejecución Gracias.